lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no deis a los perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas delante de los puercos no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose os despedacen por tanto todo cuanto queráis que os hagan los hombres hacedselo también vosotros a ellos porque esta es la ley y los profetas entrad por la entrada estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo encuentran palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús no deis a los perros lo que es santo hoy el señor nos hace tres recomendaciones la primera no deis a perros lo que es santo ni echéis vuestras perlas delante de los puercos mateo 76 contrastes en que los bienes son asociados a perlas y lo que es santo y por otro lado los perros y puercos a lo que es impuro san juan crisóstomo nos enseña que nuestros enemigos son iguales a nosotros en su naturaleza pero no en su fe a pesar de que los beneficios terrenales son concedidos de igual manera a los dignos e indignos no es así en lo que se refiere a las gracias espirituales privilegio de aquellos que son fieles a dios la correcta distribución de los bienes espirituales implica un celo por las cosas sagradas la segunda es la llamada regla de oro mateo 7 12 que compendiaba todo lo que la ley y los profetas recomendaron tal como ramas de un único árbol el amor al prójimo presupone el amor a dios y de él proviene hacer al prójimo lo que queremos que nos hagan implica una transparencia de acciones para con el otro en el reconocimiento de su semejanza a dios de su dignidad por qué razón deseamos el bien para nosotros mismos por qué lo reconocemos como medio de identificación y unión con el creador siendo el bien el único medio para la vida en plenitud es inconcebible su ausencia en nuestra relación con el prójimo no hay lugar para el bien donde prevalezca la falsedad y predomina el mal por último la puerta estrecha el papa benedicto 16 nos pregunta qué significa esta puerta estrecha porque muchos no pueden pasar por ella es un pasaje reservado para algunos elegidos no el mensaje de cristo nos dice que todos podemos entrar en la vida el pasaje es estrecho pero abierto a todos estrecho porque es exigente requiere compromiso abnegación mortificación del propio egoísmo roguemos al señor que realizó la salvación universal con su muerte y resurrección que nos reúna a todos en el banquete de la vida eterna las tres personas de las tres vidrias o las tres términos absten ocurren hoy en el barico que visita ok resgadar con su muerte y asustan al cerebro de oralidad mismo que sus administratori y usted